Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, creo que uno de los retos más grandes fue precisamente concretar el diagnóstico, luego publicarlo y luego presentarlo de forma pública. Hablar de este tema, créanme que nos implicó muchos retos como universidad. En ese sentido, creo, hace un momento preguntabas, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer con estos resultados? Quiero puntualizar que en la Defensoría ya tenemos un protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y el acoso sexual, pero con los resultados de este diagnóstico perseguíamos varios objetivos. Uno era tener una visión más clara de cómo se viven las diferentes modalidades y tipos de violencia y en ese sentido afinar el protocolo y hacerlo mucho más acertado al contexto real. Porque también te voy a decir, en este diagnóstico están considerados varios campus y son muy distintas las problemáticas que se enfrentan en Tamazo y Chale, en el campus de Tamazo y Chale, a las que se enfrentan aquí en la ciudad capital. Otro de los objetivos era precisamente empezar a hablar del acoso y el hostigamiento. Tú no sabes el trabajo que implicó de forma inicial porque platicar de estos temas con personal docente, administrativo, alumnado, ayudó a despertar conciencias. Hoy en día, la comunidad universitaria no es la misma que era antes de realizar el diagnóstico. Creo que nos relajamos y perdimos un poquito el miedo de hablar de este tema. Entonces, ese fue el objetivo. No fue fácil realizar la investigación. Justamente también vivimos algunas violencias por parte de la comunidad que está reacia a cambiar la cultura desde la cual nos relacionamos, pero bueno, finalmente logramos el objetivo que fue comenzar a visibilizar este tema y empezar a desarrollar conciencias sobre que las violencias también tienen lugar y no deben tener cabida dentro de los espacios universitarios. Doctora Jessica Yolanda Arangel Flores y continuamos con la doctora Carolina Olvera Castillo. Bueno, para retomar algo de lo que dice Jessica, pues está muy bien un diagnóstico y está muy bien todo lo que ya observamos, vimos, pero ¿y luego qué? O sea, ¿qué pasa? La universidad del año que viene va a cumplir 100 años, o sea, se va a celebrar un centenario y no podemos imaginarnos una universidad con violencias. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es apuntar hacia allá, desde políticas, planes de acción, de socializar estos resultados, pero también construir desde un enfoque que participen todas las personas, especialmente las interesadas, porque hay datos que si bien no se han comentado, los podrán observar con mayor afinidad al momento de leer, también hay violencias que solamente vive la población LGBTIQA, por ejemplo, o personas que se identifican como pertenecientes a una etnia indígena, por ejemplo. Entonces, esto es tan complejo que necesitamos las visiones de todas las personas que viven los distintos tipos de violencia. Entonces, para allá tenemos que apuntar hacia una universidad, que es un microespacio social, en donde no exista la violencia, es lo mínimo que podemos hacer. Continuamos con la doctora Mariana Juárez Moreno, y nada más antes un comentario que nos llegó también de un televidente, dice, el punto es denunciar, si como mujer eres acosada, denuncia, si como hombre eres acosado, denuncia. Dice, o márchate de donde eres acosado. Yo creo que no hay que marcharse, al contrario, hay que combatirlo, ¿no?, para que esto, como decíamos hace un momento, no nos trunque, pero doctora, continuamos también con las conclusiones. Sí, bueno, creo que también es muy importante el darlo a conocer a la comunidad universitaria para que se apropien de los resultados y que sigamos, pues, todos, cada uno luchando desde nuestras tincheras. Creo que también es muy importante, pues, el reconocer que el equipo que se conformó, el que conformó la doctora Urenda, no somos, no nada más nos unimos por el diagnóstico, sino que todas somos defensoras de derechos humanos. Entonces, cada una trabaja en su facultad, pero, pues, cada una estamos luchando y haciendo todo lo posible por erradicar estas violencias. Y creo que también es algo que nos toca, como egresadas de la universidad y ahora como docentes y personal académico. Gracias. Gracias. Cerramos también con la doctora Julia Gabriela Araña López. Sí, bueno, pues, yo vuelvo a insistir, la denuncia es muy importante. ¿Qué sigue? Pues, sigue formar esa cultura de visibilizar, de denunciar y de erradicar la violencia. Aquí está el diagnóstico impreso. Lo pueden también conseguir en la página de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que está en PDF. Para que lo lean, aprópiense, como ya lo dijeron, aprópiense de él, léanlo y participe con nosotros porque requerimos de la participación de toda la comunidad universitaria. Y cuando estamos hablando de esto y retomando un poco de lo que te comentan, son los hombres y mujeres, ¿sí? Los hombres y mujeres porque formamos la comunidad universitaria. Sí, en este caso, ¿verdad? Cuando se dio la presentación, por eso decían que esto iba para todos, todas y todes, ¿no? Que así lo expresaban, así era como lo expresaban. Y recordemos que hay una deuda, que eso fue con lo que inició la presentación. Se desearía una deuda en serio y ahí se dirigían hacia las mujeres. Pero hay una deuda también para poder ocupar espacios, para poder avanzar, para desarrollarse. Y como ustedes lo dijeron, pasa en todos los lugares, pero visibilizarlo es clave. Estamos muy agradecidos en Canal 7 porque nos han acompañado a nuestras invitadas de honor aquí en Código 7. Un tema que no podemos dejar pasar. Y tómeselo en serio y den una lectura a este diagnóstico. Es algo trascendente, es algo que no se puede quedar atrás. Así es como llegamos al cierre. Gracias porque nos permitió llegar hasta su hogar, centro de trabajo. Puedes seguir enviando sus comentarios al 4448 47 14 58 para nosotros. Igual compartirlo con nuestras invitadas. Invitadas, que pasen una excelente noche y si se va a desvelar todavía un poquito, no se pierda el resumen. Mi compañero José Luis Vázquez, buenas noches.